¿Qué es el Partido Popular? El Partido Popular simplemente nos han dicho que no nos podíamos sentar aquí porque era su sitio. Concretamente su líder y portavoz, que seguramente estará muy partícipe en los próximos 20 minutos, la señora Celia Villalobos. Simplemente lo quiero dejar constar en acta. La primera pregunta, señor Aceves, es un clásico de esta comisión. Le pido que él se lo tome como algo personal. Se la haga a todos sus compañeros. ¿Se avergüenza usted de algo? Supongo que se refiere respecto a mi participación en las responsabilidades que tuve en el Partido Popular. No, al contrario. Me siento muy orgulloso del Partido Popular, de los grandes servicios que ha prestado a España y al Estado de Derecho. Ni siquiera se avergüenza de haber sido uno de los hombres más poderosos y una de las caras más visibles de un partido calificado por un juez y leo textualmente como de eficaz sistema de corrupción institucional. Y, sobre todo, ¿no se avergüenza de haber estado imputado en los dos casos de corrupción más importantes de la historia reciente de este país, como son Bankia y Gürtel? Ni siquiera por eso. No, y además, ya le he explicado y he contestado en cinco ocasiones el juez ha dicho que no hay el menor índice de participación del juez de instrucción número 5 y el de la Audiencia Nacional. ¿Qué caso? Siempre ocurre que cuando se quepa, pasa algo. No sé cómo lo hacen. Por favor, continúe. En los dos asuntos en los que usted ha hecho referencia, yo tuve que declarar en el asunto de libertad digital, en el que ya nos hemos ocupado, y en el que le he mostrado, aquí las tengo, cinco resoluciones judiciales en el que dice que no existe el más mínimo indicio… Yo he hablado de Bankia y Gürtel. Y de Bankia, bueno, es que Gürtel es ese procedimiento. O sea, dentro de Gürtel, mi única participación que ha habido ha sido, digo, dentro del procedimiento y por el que fui citado, es en el de las acciones de libertad digital. Es el único. ¿Le parece poco? No, no, se lo he explicado. Digo que el juez… Me citan, acudó a la justicia y al mes siguiente dice el juez, oiga, está archivado y sobreseído porque usted no ha tenido la más mínima participación. Lo veremos en los siguientes minutos. ¿Qué sabía usted de la Caja B del Partido Popular? Y ha contestado que nada. Me quiere hacer usted creer, parafraseando a mi compañero Cantó, que los últimos 30 años siendo alcalde de Ávila por el Partido Popular, secretario general del Partido Popular, ministro de Administraciones Públicas por el Partido Popular, ministro de Interior de dos gobiernos del Partido Popular, diputado del Partido Popular, senador del Partido Popular, repito, durante los últimos 30 años, no tiene ni pajolera idea de lo que hizo el Partido Popular en cuanto a su financiación ilegal constatada por un juez. Yo no quiero convencerle de nada. No, no a mí. Si es que a mí me da igual. A la gente que nos está viendo. Déjeme contestar al señor comparecente, por favor. Me ha dicho, quiere usted hacerme creer, y entonces yo le contesto a lo que usted me ha dicho, a su afirmación. Yo no quiero hacerle creer nada. Pero si usted me pregunta, que si yo sabía de la financiación irregular, ¿el Partido Popular le ha dicho que no? Usted, señora Aceves, y se lo dijo a su líder y compañero señor Aznar, ha mandado un montón en este país. ¿De verdad quiere pasar por esta comisión como un negligente? Se lo digo con respeto, pero que no sabía absolutamente nada de lo que pasaba en su partido, en el cual mandaba como Atila a los unos, en lugar de pasar como el hombre poderoso que era, y reconocer algunas cosas como aquí reconoció la señora de Cospedal. Se lo pregunto sin acritud, ¿eh? ¿De verdad quiere pasar como alguien que pasaba por ahí y que no tiene ni idea de lo que pasaba en su partido? Es una lección, ¿eh? Usted mismo. No, no es ninguna lección. Yo vengo aquí a contarle la verdad porque ustedes me han llamado. Espero, está obligado, de hecho. Es que es imposible contestar a este señor. No, no hay problema. Bueno, depende. Le he explicado cuáles eran las competencias del secretario general del Partido Popular y de ahí puede usted hacer las interpretaciones que crea conveniente, pero yo ya le he contado, según los estatutos del Partido Popular, cuáles eran mis responsabilidades y hasta dónde alcanzaban mis conocimientos. Vale, vale. Bueno, entonces, ¿por qué usted le dijo por teléfono a su compañero y presidiario, Ignacio González, nos pueden hacer pasar un mal rato en relación a esta comisión, hablando de esta comisión? Y antes de que me empiece a decir que no tiene ni idea y tal, está en el sumario del ALEZO. Así que dígame algo mejor. ¿A qué se refería con un mal rato? Nosotros aquí solamente hacemos pasar el mal rato a los ladrones. Está entendida la pregunta, gracias. Sí, perdón. Es muy evidente, ¿no? Es muy evidente a lo que… Pues no hay más que repasar a lo largo de todas las comparecencias que se han producido en esta comisión, sus intervenciones. Las mías. Todo el mundo estaría de acuerdo conmigo sobre cómo trata a los comparecientes. A ver si voy a tener yo ahora la culpa de la Gürtel. A eso me refiero. No, no me está usted preguntando por Gürtel, sino que me está preguntando… Sí, le he preguntado. …a una afirmación mía sobre el compareciente en esta… No, 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 no me haga trampas, no le voy a aceptar ni una sola trampa. Usted hablaba con… Yo no hago trampas, yo no hago trampas. Bueno, déjeme acabar. La pregunta completa. Usted hablaba con un presidiario y compañero suyo con enormes cargos de responsabilidad como Ignacio González y usted le dijo en torno a esta comisión, sin tener ni idea seguramente de quién era Gabriel Rufián, que iba a pasar un mal rato. Y en esta comisión solamente pasan malos ratos los ladrones. Así que le pregunto por qué le dijo usted eso a su compañero y presidario Ignacio González. Primero, cuando tuve esa conversación que usted hizo, que es probable… Está en la lezo. Ahorréselo. Es probable. Es probable que exista. Es que es imposible contestar a este señor. Es que su comportamiento y sus actitudes es que… En fin. Que me hable usted… Mire, cuando tuve esa conversación, este señor no era un presidiario. Este señor no estaba en prisión. Salió en los medios de comunicación que nos iban a citar a esta comisión y la conversación fue del siguiente tenor. Pueden hacerte pasar un mal rato, porque es evidente que esto no es grato para nadie, mucho menos con comportamientos y actitudes como la suya, pero yo lo que le decía es que no hay nada que ocultar. Porque yo no tengo nada que ocultar. A mí no me importa nada venir aquí a contestarle a usted y al resto de sus compañeros. Porque, como he insistido muchas veces, el comportamiento en la vida pública siempre ha sido honorable y decente. Y, por lo tanto, podrá venir y reconocer que no es un plato de buen gusto escuchar alguna de las cosas que yo he escuchado hoy aquí y de las acusaciones que ustedes hacen o dejan entrever. Eso es lo que me refería, que nos harán pasar un mal rato, pero que no tiene ninguna trascendencia porque no tengo nada que ocultar. Eso es lo que yo decía. Y que usted, su descalificación sea por hablar de presidiarios. Sí, presos políticos. No, rebelión y malversación de caudales públicos. Su compañero, señor Montoro, dijo que no hay malversación. Malversación de caudales. Seguro que es mejor que volvamos a la cuestión, ¿verdad? Sí, a la cuestión, por favor. Pongo en ser de acuerdo. Yo discrepo eso en la ACB. Si usted nunca ha sido siempre honorable en la actividad pública y solamente hace falta decir una fecha, 11 de marzo de 2004. ¿Tiene usted algo que decirle a los 300? Esto tiene que ver con la financiación. No, pero mire, yo sé que… Igual que lo suyo, nada. Esto es una opinión. Las hay de otros… Estamos seguros que me entiende, señor compareciente, que si yo tuviese que hacer… Lo tendría que hacer con todo el mundo y esto no podría funcionar. Esto es inevitable en el discurso de cada cual. Y ahora yo le ruego al señor Rufián que vaya a la pregunta. Gracias, señor presidente. Señor Aceves, ¿tiene usted algo que decirle a los más de 300.000 preferentistas engañados y estafados por gente como usted? Y antes de que se escandalice tanto usted como el público que tengo detrás, le recuerdo lo que dice un juez que le imputa por su participación relevante en múltiples falacias contables. ¿Cómo le llama a usted, señor Aceves, a salir del banco de su amigo y presidiario está aquí en esta foto, el señor Rodrigo Brato, justo dos semanas antes de su rescate por 19.000 millones de euros públicos? ¿A cómo le llama eso? ¿Casualidad, serendipia o estafa? Como me mira sin saber, sin entender, ¿cómo le llama a salir dos semanas antes del rescato de Bankia a que usted salga de ese consejo de administración y que se le tiene que decir a los preferentistas estafados? Le he explicado antes mi participación en Bankia. El proceso judicial es por la querella, es por la salida a bolsa de Bankia. Yo no era consejero en el momento de la salida a bolsa de Bankia y, por lo tanto, no he tenido en el proceso de las preferentes, no he tenido nada que ver, nada que ver. Hay un proceso judicial sobre las preferentes en las que no he tenido nada que ver, jamás he tomado una decisión de ese tipo. Insisto, un partido político que era UPyD tomó la decisión de incluirme como miembro del consejo de administración que aprobó la salida a bolsa de Bankia y yo entré después de la salida a bolsa de Bankia. Estuve unos meses y me fui de Bankia porque tenía una oferta... Dos semanas antes del rescate. Tenía una oferta de otro consejo de administración al que me fui y, por lo tanto, ni dos semanas antes... Yo me fui antes de que acabase el proceso de la propia formulación de cuentas, con lo cual no he podido intervenir en un perjuicio a nadie porque no era consejero. Yo comprendo que a usted esto no le gusta, pero en la salida a bolsa de Bankia yo no era consejero. Me nombraron después de la salida a bolsa de Bankia. Sí, a mí lo que no me gusta es que se haga dos semanas antes del rescate. La verdad es que no me creo que sea casualidad. Igual son cosas mías porque soy un independentista bolivariano peligroso, pero me parece que cualquier persona con sentido común verá que hay gato encerrado. Bueno, no hay gato encerrado. ¿No? No. Ah, pues tuvo mucha suerte. Espero que no la tenga en el futuro. Usted en abril del año 2012 salta de Bankia, que también es una casualidad... Señor presidente, sin acritud, le quiero pedir la palabra para que se observe por la mesa la legislación es correspondiente al efecto de una comisión de investigación. La ley 5 barra 1984 de funcionamiento de las comisiones de investigación mandata en su artículo 2 a la mesa para velar por la dignidad y el honor de los comparecientes. Por lo tanto, hago ese llamamiento por las repetidas ocasiones en que estimamos desde mi grupo el actual portavoz de Esquerra está faltando la dignidad al respeto del compareciente y de paso a toda la comisión y todos los que estamos aquí, incluido usted, señor. Señor Rojas, sabe que yo soy muy sensible a esa cuestión, pero no se falta la dignidad de alguien porque alguien opine. Eso no es elevado a categoría de tesis, esa es la opinión del señor Rufián, que después lo explicará o de quien la imita. Creo que la dignidad de cada cual es inherente a cada cual y que aquí afirmaciones... Si yo de verdad pudiese explicar las afirmaciones que yo he escuchado aquí por parte de todo el mundo, sobre todo el mundo, ustedes pensarían con razón que esta comisión era imposible. Por lo tanto, esto es un riesgo que hay que asumir, pero yo creo que la dignidad del señor compareciente no depende de lo que diga en este caso el señor Rufián, entre otras cosas, porque ahora podrá contestar y tal. Al margen de eso, yo pido siempre mesura a todos y es un buen momento para volver a recordarlo, pero si no, lo que me está pidiendo es un imposible. Sería que no funcionase la comisión. Le agradezco, señor presidente, y le pido que tenga en cuenta este tiempo que gasta el público del Partido Popular, que lo único que quiere es que corra el reloj. Usted en abril del año 2012, señora Cévez, salta de Bankia a Iberdrola, es una especie de Steve Jobs que todo el mundo se lo quiere en su consejo de administración, para ser secretario de la Comisión de Riesgos de Iberdrola. ¿Es esto correcto? Secretario de la Comisión de Riesgos, ¿no? No. Pues dígame. No he sido secretario de la Comisión de Riesgos. ¿No? ¿Qué ha sido, a nivel de la? Soy miembro del Consejo de Administración. ¿Y no tiene nada que ver con algo que se llama Riesgos? ¿Seguro? Piénselo. Yo estuve... Cobraba una pasta, ¿eh? Piénselo. Bueno, bueno. Bueno. La pregunta es la pregunta, hombre. ¿Qué pasa es que la Comisión de Auditoría, déjeme que se lo explique? Sí. La Comisión de Auditoría, una de sus funciones, no era secretario, era miembro de la Comisión de Auditoría, y una de sus funciones, como todas las comisiones de auditoría, es la supervisión de los riesgos de la compañía. Eso es a lo que usted probablemente se está refiriendo. Ah, vale, vale. Entonces, se agradece enormemente la puntualización. Le agradezco, señora Cévez. Entonces, ve cómo al final nos ponemos de acuerdo. Entonces, claro, yo desde fuera, que no tengo mucha idea de casi nada, veo que usted viene de mentir de forma flagrante, ¿no?, en un ministerio. Que viene de hundir una caja de ahorros. Y veo que le fichan para supervisar los riesgos de algo. Entonces, yo desde fuera, a mí me chirría. Que no tengo idea de muchas cosas, no soy un gran cargo de nada. ¿A usted no le chirriaba eso? Que a usted le pusieran para gestionar los riesgos de algo, sobre todo de Iberdrola, que es una empresa importantísima. ¿No le parece que es peligroso ponerle a usted a gestionar los riesgos de algo, casi como si a Juan Carlos le pusieran frente a un elefante? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los juicios de valor estos que está haciendo, yo le tengo que pedir que los evite. Y en segundo lugar, le digo al señor compareciente que, por supuesto, está en el derecho de contestar como mejor considera este tema. Pero los juicios de valor no tienen utilidad para el funcionamiento de la comisión. Para lo único que sirven es para hacernos perder tiempo. Le ruego que evite este tipo de preguntas. Señor compareciente. Se lo agradezco mucho, presidente, pero ya es conocido. Viene a provocar, viene a hacer acusaciones que él sabe probablemente que son falsas y maliciosas para intentar provocar al compareciente. Y con eso salir en los medios de comunicación. Así que, si me va a permitir, le contesto solo con un no. Sale usted más en los medios que yo, y por motivos muy diferentes que los míos. ¿Por qué le dijo a, o por qué dijo Bárcenas frente al juez que usted le dijo a Cebes, nos dijo que quería echar una mano a Libertad Digital? Y sobre todo, ¿por qué la sentencia de la URTE la acredita a la compra en 2005 de acciones de Libertad Digital por un valor de 149.600 euros? Mientras usted era secretario general. Ya he contestado, pero sobre lo que dice el señor Bárcenas, pregúntele usted al señor Bárcenas. Ya, pero no se va a escapar así de fácil. ¿Por qué usted, siendo secretario general, se pagó a Libertad Digital 149.600 euros de la caja del Partido Popular? Yo no pagué nada a Libertad Digital, ni dije nunca que se le pagase nada a Libertad Digital. ¿Por qué le dijo usted a Bárcenas que había que echar una mano a Los Santos? ¿Tenía algo que ver con algún apoyo mediático? Yo no he dicho eso. ¿No lo ha dicho? Bien, hay una pregunta que la verdad es que la han repetido mis compañeros y yo sé que a usted le fastidia especialmente y, bueno, la tengo que hacer. ¿Quién es el señor Gonzalo Urquijo? Ahora no me diga… ¿Perdón? Ya lo sabe, le suena ya, ¿no?, el nombre. Sí. El de la foto. El de la foto. Es esta foto, ¿eh? Yo la tengo más grande. Porque ya, todos han venido con la foto, está bien. Sí, sí, sí. Bien, señor Comparación. Está muy bien. Aquí, aquí, es diferente a la de mi compañero del PSOE. Aquí le da la mano, ¿no?, que tampoco lo conocía de nada, seguramente hay alguno más. Parece que hablan. ¿A cuántas gentes he dado yo la mano? A mogollón, ya. Pero, ¿de qué lo conoce? De nada, ya os lo he dicho. Vale, de nada. He coincidido con él en un acto muy numeroso en la sede del Partido Popular. Vale, entonces usted, señor Aceves, siendo también secretario general, hay un arquitecto al cual, como comentaba mi compañero Cantó, se le otorgan unas obras que según los jueces son en negro y tampoco tiene ni idea de quién es, a pesar de que hay varias fotos con usted confraternizando con él. Tampoco tiene ni idea. Quiere pasar por esta comisión como un personaje que no tiene ni idea de lo que pasó. Para no repetirme, es curioso que usted dé total credibilidad a las resoluciones judiciales que hablan sobre la participación a título lucrativo del Partido Popular y, sin embargo, no dé ninguna a las resoluciones judiciales que, precisamente, en ese caso, de las obras de la sede del Partido Popular, dicen que no he tenido la más mínima participación, ni siquiera el más mínimo conocimiento de las mismas. Vale. Última pregunta. ¿Última? Sí. ¿Cuánto me queda, señor presidente? Pues dos segundos, un segundo, cero segundos. ¿Ha restado el tiempo de las intervenciones del público? Sí, sí, bueno, estoy hecho un cronómetro. Última pregunta. Bueno, voy a acabar con la conclusión para no extenderlo más porque me parece que usted ya ha dado muestras de todo. Hay un clásico también, al finalizar cada intervención por parte de Esquerra Republicana en esta comisión, que es una pregunta. ¿Usted ha visto el padrino? Bueno, bueno. La conclusión, señor presidente, déjeme. Venga. Me estoy cargando seis preguntas. Venga. Esta es la última pregunta que tengo que contestar. Sí. La he visto. Pues mire, hay un personaje que se llama Luca Brasi. Luca Brasi. Que es un lugarteniente de Vito Corleone, muy fiel hasta la muerte de este. Entonces hay una escena, mi escena favorita, que también se la comenté a su compañero y líder, el señor Aznar, que es la boda de la hija de, iba a decir Aznar, pero no, de Vito Corleone. Y en esta escena, Luca Brasi ensaña nervioso durante horas, me puede mirar, señor Aceves, durante horas. Es necesario, es necesario. Es tan necesario como que yo lo aguante a usted. Hay una frase que ensaya, Don Corleone, me siento muy honrado y agradecido de estar hoy aquí. La ensaya, nervioso, es un lugarteniente muy fiel, con pocas luces, ciertamente. A mí hoy me ha parecido, como en los últimos casi 15 años, que usted es el Luca Brasi según quién. Muchas gracias.